Las escuelas públicas registraron una asistencia regular de estudiantes tras la suspensión dispuesta por el Ministerio de Educación debido al paso de la tormenta tropical Isaac. Mientras en algunos planteles escolares hubo una presencia considerable, en otros los estudiantes brillaron por su ausencia, situación que los directores esperaban corregir en el transcurso de la semana. Tenemos alrededor de un 85% del estudiantado que está inscrito aquí en esta escuela. Una parte de los estudiantes no han venido porque los padres aún no le han comprado uniformes y los útiles que llevan. Bueno, la asistencia realmente estuvo muy baja hoy. Tenemos de una población de 950 estudiantes aproximadamente en la tanda matutina, solamente tuvimos la asistencia de 161, o sea, de todas las sesiones. Por lo regular, cuando hay una interrupción de docencia, los padres observan la asistencia para enviar a sus hijos a la escuela, lo que ha provocado la preocupación de las autoridades y el llamado constante a descontinuar esa costumbre.